Pero es que en democracia quien tiene que resolver estas cuestiones son los tribunales y nosotros desde el gobierno vasco y los socialistas vascos hemos dicho ya desde hace mucho tiempo que sea cual sea la decisión que adopten los tribunales, acataremos la misma y que reclamamos, es verdad que hasta el día de hoy sin ningún éxito, a todas las instituciones y a todos los partidos que dejemos trabajar a la justicia con libertad para que con las máximas de la justicia. Las máximas garantías tomen las decisiones que considere oportunas en aplicación de nuestra legalidad vigente. En este caso, como en otros, pero especialmente en este caso son los tribunales de justicia quienes decidirán si las listas de Bildu cumplen o no todos los requisitos para estar presentes en las próximas elecciones y todos deberíamos, insisto, dejar trabajar con libertad a la justicia para que con las máximas garantías decida. Desgraciadamente, ni unos ni otros ni los que están absolutamente en contra de que estén en las elecciones e incluso aquellos que están a favor de que estén no están dejando trabajar con libertad a la justicia. Están intentando condicionar las decisiones de los tribunales y eso me parece que es una actitud poco responsable porque vivimos en un estado de derecho con separación de poderes y hay que respetar y dejar trabajar a la justicia, insisto, para que con las máximas garantías tome las decisiones que considere necesarias en aplicación de nuestra legalidad. Mire, yo no sé si ETA, como se recoge en algún informe, impulsó o intentó impulsar esta unidad de acción nacionalista. Seguramente forma parte de sus intenciones, pero también hay que decir con toda claridad que independientemente de que partidos como el Sócrates 1 o como Alternativa puedan no tener la exigencia suficiente al mundo de los radicales abertiales o de ETA, todo el mundo sabe en Euskadi que desde luego Euskola Cartasuna o Alternativa no están al servicio de ETA. Insisto, a mí me gustaría que Euskola Cartasuna, que tiene una larga trayectoria democrática y Alternativa, fueran mucho más exigentes con el mundo de los radicales abertiales y mucho más exigentes con ETA, no conformándose solo con una tregua, sino también planteando permanentemente la exigencia ETA de que tiene que desaparecer definitivamente. Pero en todo caso, yo reconozco y creo que todo el mundo sabe en Euskadi que Euskola Cartasuna tiene una larga trayectoria democrática y quienes forman parte de la Alternativa provienen también de partidos con esa trayectoria democrática a la que hago referencia. Por lo tanto, en esta cuestión los tribunales tienen que tener en cuenta todas las circunstancias y yo espero que al final, como tomen la decisión, todos acatemos la decisión que adopten. Porque esta es una cuestión sobre la que los tribunales tienen que pronunciarse y especialmente son ellos los que tienen que decidir si se cumplen o no todos los requisitos que nuestra legislación electoral establece para estar presente en las elecciones. Y sobre todo teniendo en cuenta que incluso aunque pudiera haber algún tipo de riesgo, incluso después de las elecciones, se puede actuar contra aquellos cargos electos que pudieran vulnerar nuestra legislación. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que en ningún caso se está instando la ilegalización de partidos como Euskola Cartasuna o como Alternativa y otra cosa es que se está teniendo que aplicar la legislación electoral para decidir si determinadas listas cumplen o no todos los requisitos legales para estar presentes en las elecciones. Y por lo tanto, esa es una decisión que le corresponde única y exclusivamente en última instancia a los tribunales de justicia y todos deberíamos asumir que vivimos en un estado de derecho con separación de poderes y que por lo tanto a quien le corresponde esa decisión es a la justicia y todos deberíamos comprometernos a respetar y acatar esas decisiones. Yo creo que el problema que está habiendo es que se han enzarzado unos y otros en un intento de presión intolerable a los tribunales y además intentando cargar la responsabilidad al gobierno que lo único que ha hecho ha sido trasladar a la justicia los datos de que dispone y decir con toda claridad que sea la justicia quien tenga que resolver esta cuestión. Con la hipótesis de intentar localizarlo, cumplir la decisión judicial para detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Pero también aquí ha habido una instrumentalización de una decisión judicial absolutamente intolerable por parte de algunos dirigentes del Partido Popular. Una persona que los tribunales deciden que queda en libertad no puede ser sometida a seguimiento por parte de las diversas policías porque estaríamos cometiendo una ilegalidad y por lo tanto en el momento en que se da la orden de búsqueda nuevamente se está intentando localizar, detenerlo y volver a ponerlo a disposición de la justicia. Bueno, unos medios los sitúan navegando hacia Venezuela, otros escondidos en un piso, en Francia, en España, no vamos a... En todo caso comprenderá que si tuviera algún dato, que algo tengo, en fin, dejemos trabajar a las policías para que hagan su trabajo de la forma más eficaz posible. ¿Es bueno el dato? Bueno, hay indicios y por lo tanto hay que seguir trabajando en ellos.